Música Pronóstico del tiempo proporcionado por la dirección de meteorología Para todo el territorio nacional se espera un día frío a cálido con máximas que estarían entre los 21 y 25 grados Para Asunción se espera una máxima de 21 grados El pronóstico extendido para la capital anticipa un domingo frío a cálido, mínima 12, máxima 25 grados Un lunes fresco a cálido, mínima 14, máxima 29 grados Y un martes cálido con mínima de 19 y máxima de 30 grados Música 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 Música